Olimpo, Olimpo Night Club presenta Desde Santo Domingo, en la voz de Javier El Aventurero, los mejores éxitos de la música popular Le hace falta un beso, que le de una rosa El Aventurero, este sábado, sábado 14 de diciembre Desde las 16 horas, 4 de la tarde Además, mezclas en vivo Desde Guayaquil, J.C. J.C. Mix Cervezas y puntos, totalmente gratis Sorteos de botellas de whisky Te esperamos en el sector Los Garcías Kilómetro 7 y medio, vía Buena Fe Diagonal al Hotel Palacio del Amor 2 Quevedo, Buena Fe y toda la provincia de Los Ríos Allá nos vemos Olimpo Night Club, la excelencia Tú, 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 no puedes faltar ¡Sompa! 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 ¡Gracias!